Sí, lamentablemente tenemos que decir que antes de ayer, alrededor de las 17 horas, se toma conocimiento que en Ruta Nacional 5, en camino de dirección Mercedes Luján, alrededor del kilómetro 90, una persona conducía una Kawasaki 1000 centímetros cúbicos por causa que se tratan de establecer, pierde el control de la misma, impactando contra el Golray, perdiendo la vida en forma instantánea. Se recogieron algunos testimonios, se hizo presente el personal policial de esta dependencia, Fiscalía Interviniente, la UFI número 3, y Policía Científica, donde llevaron a cabo las tareas de su especialidad. Y bueno, trataremos de establecer cuáles fueron las causales. La persona es una persona de 50 años, oriunda de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, y que, bueno, el día de hoy se está llevando a cabo la operación de autopsia en General Rodríguez. ¿Se ha podido precisar si esta persona iba acompañada? Porque en un momento se la ha quedado con otras dos motos, también que momentos antes habían estado en la ciudad de Mercedes. Sí, sí. En las primeras declaraciones surgiría que habría otros compañeros que iban en moto y un vehículo más que se formaban parte del grupo que vinieron hasta esta ciudad y que, bueno, prendían marcha de regreso hacia su lugar de destino. Bien, bueno, aprovecho para consultar a los comisarios sobre otro hecho ocurrido también el fin de semana que tiene que ver con unos delincuentes que en una persecución que comienza en la localidad de Chevilcoy, que termina, que culmina en Luján. ¿Dónde participó en la persecución personal de esta comisaría? Sí, exactamente. Esto se origina a raíz de una detección que hace la comisaría de Chevilcoy por dos personas que causó sospechosa a raíz de esa detección de dos individuos que no eran del medio y que en forma sospechosa tratan de individualizarlos, cosa que no fue sencilla porque a raíz de ahí se origina una persecución, lo que hace que esta persona abandone un auto, que todos sigan hasta la localidad de Suipacha, que se sume la policía comunal de Suipacha en este raíz delictivo y de persecución, dejando abandonado un vehículo allí donde sigue la persecución el personal de la policía comunal Mercedes, también colaborando con esta tarea. La policía sale a la ruta, lógicamente, con todos los patrulleros que teníamos dispuestos para este operativo Cerrojo y, bueno, en unas maniobras que realizan los delincuentes al huir un vehículo de Suipacha impacta con uno de los móviles nuestros, gracias a Dios, sin consecuencias para el personal policial que conducía el mismo. Pero, bueno, a raíz de esto se suman el subcomisario Macedo con todo su personal y Suipacha Chivilcoy, y ya en la localidad de Luján con personal policial y todos estos efectivos que mencionaba, logra la detención de estas personas que no se descartaría que participaron de algún hecho anterior y que tendrían que ver en relación con hechos delictivos donde resultan damnificados personas que tienen vehículos marca Toyota, especialmente. ¿Hubo en algún momento, se efectuaron disparos por parte del auto en cuestión y esto fue también respondido por el personal policial? Eso es materia investigativa con la Fiscalía de Mercedes y de Luján y tengo entendido que hubo disparos de arma de fuego, hay secuestrado un arma, tengo entendido, y que, bueno, puede haber habido algún disparo de arma de fuego en el trayecto, no aquí en Mercedes, pero, bueno, se está tratando de establecer y no se descartaría que haya pasado, es dable destacar que no hay ningún tipo de lesionado físicamente ni de los imputados ni del personal policial todo. ¡Gracias!